Hola amigos de mi canal GT, les saluda Miguel Martínez y hoy estamos en Casariana donde se está llevando a cabo el lanzamiento del nuevo Moto G7. A continuación contaremos con la presencia de Marcio Araujo quien es el gerente general de Motorola para Centroamérica y el Caribe. Quisiera que nos comente pues sobre el lanzamiento del nuevo Moto G7. Muchas gracias a ustedes por venir en nuestro lanzamiento, estamos acá para hacer el lanzamiento de la nueva generación de la familia Moto G de Motorola, que es la familia más exitosa de nuestra empresa. Estamos acá por lanzar la séptima generación que es compuesta por cuatro productos que es Moto G7 Play, Moto G7 Power que trae una batería increíble con hasta 55 horas de duración. El Moto G7 que tiene un diseño y acabados increíbles también con Gorilla Glass y también el Moto G7 Plus que trae en su cámara por ejemplo un estabilizador óptico de imágenes. Sobre pues las características con las que contará este nuevo Moto G7. En Play tenemos un diseño que es bastante cómodo de usar pero con un gran desempeño y una pantalla de 5.7 pulgadas. En el caso de Power lo tenemos para aquellos consumidores que demandan mucha mucha batería y estamos ofreciendo hasta 55 horas de batería con tan solo una carga, que si lo piensas son más de dos días, no es muchísimo. Tenemos Gorilla Glass 3D en la parte frontal y trasera. Entonces ustedes lo pueden ver acá, es un diseño bastante bonito, colores blanco y negro, que ataca al consumidor el Moto G7 Plus. Este color es rojo profundo, un color muy bonito, intenso. Este tiene características similares a las de G7 pero con opciones más avanzadas. Tiene una cámara mejor, con un procesador más rápido y un desempeño también increíble. Y también la cámara nos permite capturar contenido. No solo verlo, sino capturar el contenido. Estamos mejorando funciones en la cámara con opciones de inteligencia artificial que nos permiten tomar la foto y mejorarla. El teléfono nos va a ir ayudando a poder hacer la mejor foto y la mejor selección. Por ejemplo, la regla de los tercios. El teléfono te va a sugerir la mejor opción y la mejor encuadre de dónde ubicarte de acuerdo a esta regla y tener fotos que resultan más artísticas. Para finalizar, quisiera que nos deas una invitación a las personas que están viendo esta entrevista y que sean parte de esta experiencia Moto G7. Claro, los invito a que se acerquen a las tiendas. El teléfono está disponible a partir de hoy en diferentes canales, en retailers y bueno, en las próximas semanas vamos a estar distribuidos en todos los diferentes canales que hay en el país. Gracias amigos por haber estado en sintonía y los invito a que no se pierdan las cápsulas de Mundo Tecnológico donde estaremos exponiendo las noticias más novedosas de la tecnología en Guatemala. Solo acá por mi canal GT.